¿Por qué está tardando tanto? Ah, ya casi vuelve, Fred. ¿Y la revista? ¿Cómo está? Está muy mal. Creo que van a echar mucha gente a la calle. Tal vez hasta a mí. ¿En serio? Ajá. ¡Rápido, Fred! ¡Vámonos ya, ya, ya! Vaya, Milena, ¿qué hiciste? ¡Todo mundo abajo! Disculpa, Fred. Los dos novatos lograron arruinar algo muy simple. Invasión de propiedad terminando en una persecución innecesaria. Miren esto. Fue culpa mía. Yo estaba... Hija, dime algo que no sepa. ¿Quién estaba conduciendo el auto? Mire, jefe, eso lo puedo explicar. Explícaselo a la sensorista cuando te suspende recursos humanos. Si establecieran un procedimiento y la cuerda revienta, están solos en esto. ¿Me están escuchando? Están fuera de este caso, que ahora se desmoronó todo. Desgraciadamente, no puedo estar con los dos parados aquí en la central. Aquí tenemos un pedido de inteligencia. Vigilar a dos sospechosos de la desaparición de un auto de un evento de Volkswagen. ¿Qué auto? Es un auto importante, digámoslo así. Parece que iba a ser utilizado después por la prensa. En fin, solo es cuestión de leer la información. Si arruinan esto tan bien, voy a transferirlos a los dos a la menor unidad del estado para que investiguen ladrones de gallinas. ¿Lo entendieron? ¡Salgan de aquí! ¡Ahora! Dime, Mario. Fred. ¿Estás ocupado? Estoy probando un auto, pero puedes hablar. Entonces, dime una cosa. ¿Sabes algo de un Volkswagen importante que desapareció? Sí, un T-Cross que fue presentado en el evento mundial de autos desapareció después del evento. ¿Y ese auto qué valor tiene en el mercado? Bueno, puede tener un gran valor en el mercado de coleccionistas. Bien, Fred. Gracias. ¿Pero por qué quieres saber? ¿Aló? Oye, Virtus, el mejor calibraje de neumáticos. Para calibrar correctamente los neumáticos de su Virtus, ¿Qué tontería es eso? 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 ¿No me permita tener como reta sobre la estable? ¿Qué tontería es eso? Oye, glance como reta sobre tróities. ¿Tú Agg